Un polvo estelar de galaxias Construye sinfonías al despertar Y aquí en mi ciudad, en mi hogar Sazono con caricias mi realidad Si no hay luz, me rompo Preciso tierra fértil para sembrar Y labrar, cosechar Tengo muchos niños que alimentar Un poco de pan y pureza Renuevan los pueblos y sus campos en flor Me impregna el azul del planeta Me fundo en las aguas, me sublimo hacia el sol Un poco de fe y de nobleza Enciende en la hoguera que el invierno esperó El cielo y las nubes se besan Que bueno los sueños Cuando te hablan de amor Un polvo estelar de promesas La magia de universos en expansión Envuelto de vida en la tierra Se vuelve una sonrisa y una oración Si no hay paz, me rompo Soy cuerpo en crecimiento y fragilidad Navegando en el tiempo Enigma entre tus manos por descifrar Un poco de pan y pureza Renuevan los pueblos y sus campos en flor Me impregna el azul del planeta Me fundo en las aguas, me sublimo hacia el sol Un poco de fe y de nobleza Enciende en la hoguera que el invierno esperó El cielo y las nubes se besan Que bueno los sueños Cuando te hablan de amor Enciende en la hoguera que el invierno esperó Enciende en la hoguera que el invierno esperó Y almacen en la hoguera que el invierno esperó Y almacen en la hoguera que el invierno esperó Un poco de pan y pureza renuevan los pueblos y sus campos en flor Me impregna el azul del planeta, me fundo en las aguas, me sublimo hacia el sol Un poco de fe y de nobleza enciende en la hoguera que el invierno esperó Que el cielo y las nubes se besan, que bueno los sueños cuando te hablan de amor Un poco de pan y pureza renuevan los pueblos y sus campos en flor